Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula y a casi tres décadas de la muerte de nuestra Selena Quintanilla Pérez, la amada Selena, mejor conocida como la reina de la música texana, pues habla de nuevo la mujer que asesinó a esa maravillosa cantante, una cantante que siempre tenemos en el corazón, desde siempre, desde décadas. Y esta mujer, quien es Yolanda Saldívar, de 63 años de edad, está en prisión desde el lejano, 1995, por el asesinato de la icónica cantante. Señores, Saldívar será elegible para la libertad condicional el próximo año, en el 2025, y compare una historia en este documental de Oxygen, de Selena y Yolanda, se llama The Secret Between Them. Oxygen es de propiedad de NBC, NBC, de Universal, la empresa matriz de Today.com. Ella, en tres partes, pues prácticamente, por lo que nosotros entendimos del documental, se presenta como una nueva víctima, prácticamente, reconoce todas las virtudes de Selena Quintanilla, y habla muy bien de ella, pero prácticamente se muestra con una manera diferente, prácticamente, ella quiere decir que ya le guardaba los secretos a Selena, y prácticamente Selena le tenía mucha confianza a ella, incluso más que a sus padres, prácticamente, y que ella no quiso asesinarla, sin embargo, lo hizo, porque está en la cárcel desde 1995. Entonces, hay muchas cosas que hablan del papá, porque ustedes saben que puede ser que el papá sea muy protector en ese momento de Selena, y haya, vamos a decir, como dice ella, manipulado a la información de hacerla pasar por la persona que no era. Sin embargo, en el momento de la muerte de Selena, los detectes la han encontrado a ella, como la asesina, es decir, si no tienes intenciones de asesinar o hacerle daño a una persona, no estás con un arma, no te encuentran con un arma, y dice que le partió el tiro por accidente, cosa que nosotros, nos da una cierta inquietud, que después de tantos años, ella no pida perdón, en realidad, se muestra como prácticamente una víctima de la situación también, del sistema, ¿no? Entonces, esto causa mucha curiosidad, porque los fanáticos están muy molestos todavía con esta mujer condenada por el asesinato de su amada cantante, y esta nueva versión, donde delata el papá de Selena como una persona, vamos a decir, interesada solamente a una parte, y a cómo proyectarla a ella, que es la asesina, que de una vez salió a dar rueda de prensas, mientras ella estaba en tratativas en el vehículo. Ustedes saben que la tratativa, porque ella aparentemente parecía que quería suicidarse tras el asesinato de Selena, y el papá, pues, salió a dar declaraciones. Uno no puede imaginar lo que le pueda pasar a un padre que pierda a su hija, una hija tan amada, independientemente de los intereses económicos que existan, lo único que se nota aquí es que Yolanda Saldívar, después de todos esos años en prisión, pues se muestra de una manera así, que quiera prácticamente limpiar su imagen, en excusar de haberle quitado la vida, queriéndola o no, a una persona joven, que no tenía hijos, llena de vida, y quiera hablar de una persona, de una relación sentimental que tenía Selena en ese momento con otra persona, que si aún así fuese así estada la cosa, no vemos nada de malo. Es decir, no hay motivos para pensar diversamente de Selena, porque es una mujer que podría enamorarse de otras personas, eso no es un delito ni nada de extraño. Lo grave aquí es que Yolanda Saldívar, en vez de pedirle perdón a la familia, al público, a todo el mundo, pues se muestre en esta parte, dando a conocer tal vez toda la verdad, pero no cambia la situación, porque ella le quitó la cantante más amada de las últimas décadas a todo el público, y le quitó la vida a una mujer, a una joven mujer. Escriben ustedes qué piensan de todo esto, y de cómo este documental, pues condiciona un poquito la mente de las personas, porque en realidad para nosotros el objetivo es la liberación condicional del 2025, del año que viene. Escribe tú qué piensas, de que si esa mujer deberían dejarla libre, ya en el 2025, si se ve arrepentida, y te invitamos a ver este documental que se transmite a través de esta historia de Oxigen, y se llama Selena y Yolanda, incluso ya ella es protagonista de ser asesina, pasó a ser la protagonista, vamos a decir, la antagonista de esta historia totalmente, desplazando incluso un poco la mirada, y buscando otro antagonista que sería el papá de Selena, en su historia de ella particularmente, de su historia, donde hablan muchos familiares y otras personas. Escribe los comentarios qué piensas de esta serie, de esta miniserie, de este documental de propiedad de N.B.G. Universal, donde habla la otra parte que todos desconocíamos de este horrible asesinato. Escribe lo que piensas, que mucha gente y yo lo leemos. Saludos. 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 Gracias.